Hola, ¿cómo estás? Muy felices Pascuas. Dios te bendiga. Qué tiempo especial, qué tiempo importante que nos toca vivir en estas Pascuas, en esta Semana Santa. Y siempre es un motivo especial, es un tiempo especial para la reflexión. Bueno, quiero leerte un pasaje que está en San Juan, capítulo 2, y dice, Estaba cerca la Pascua de los judíos, los judíos celebraban la Pascua, el éxodo de Egipto, la liberación. Dice, Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Varios sucesos en la última semana del Señor Jesucristo antes de dar su vida en la cruz del Calvario. Dice el Señor Jesucristo, en su palabra, dice la palabra de Dios que estaba cerca la Pascua, Jesús va al templo y encuentra algunas actitudes y actividades deshonestas de aquellos que vendían palomas para los sacrificios, ovejas, bueyes, a los cambistas, y dice que se enojó. No le gustó nada de lo que estaba viendo en el templo, quedó totalmente asombrado, tomó un azote de cuerdas y empieza lo que muchas veces nosotros denominamos la purificación del templo. El Señor Jesucristo, en los últimos días, antes de dar su vida en la cruz del Calvario, quiso dejar algunas lecciones importantes, pero habló de la limpieza, de lo importante que es estar limpios delante de él. Y creo que en estas Pascuas es un tiempo especial para que reflexionemos sobre cómo está nuestra vida. Nuestras vidas son como el templo, son un templo, dice la palabra. ¿Cómo están nuestras vidas si Jesús decidiera visitarlas? ¿Están limpias? ¿Qué bueno sería que en estas Pascuas podamos tener el deseo de ser libres? Libres del pecado, libres de aquellas cosas que nos hacen mal, libres de las tinieblas y dejar que la luz de Cristo entre en nuestra vida. ¿Queremos realmente ser libres de las impurezas de nuestro corazón? Tenemos que dejar entrar al Salvador y limpiar a nuestras vidas. Y el Señor va a quitar seguramente los malos deseos, dándonos algunos mejor. Y yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo. Este no es un tiempo más. No es una Semana Santa más. No estamos jugando a la religión. Este es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Este es el día en que Dios puede tocar tu vida para salvarte. Está en juego el destino eterno de nuestras vidas. Y Dios sabe que nuestro mayor problema no es la corrupción. Nuestro mayor problema no es la inflación. Nuestro mayor problema no es la inseguridad. El mayor problema del ser humano es el pecado. Por eso es que Dios nos mandó un salvador. No importa lo fuerte o lo arraigado que esté el mal en tu vida. Señor, debemos decirle, queremos que entres a nuestra vida. Entres a nuestra vida y la llenes con tu luz, con tu amor y con tu paz. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Es el poder decidir. Y el Señor pone hoy ante nosotros la bendición y la maldición. La muerte o la vida. Y es responsabilidad nuestra saber elegir. Por eso es tan importante entender que el Señor sale a nuestro encuentro en esta Semana Santa. Porque el Señor siempre sale a nuestro encuentro para hacernos volver a la casa del Padre. Y a veces nos hace volver de una manera suave. Pero a veces tiene que agarrar el azote de cuerdas para que quizás a través de una crisis, a través de un problema, de una dificultad, volvamos a los brazos del Padre. El Señor nos ama tanto. Muchas veces queremos todo lo que Jesús ofrece sin soltar nada. Queremos todas las bendiciones, pero no queremos ninguna responsabilidad. El pecado tiene el poder de cegarnos. No podemos ver la realidad de nuestra vida. El pecado nos ciega. Pero el pecado tiene el efecto también de atarnos. ¿Cuánta gente está atada hoy en día? Atadas a vicios, amistades que consumen sus vidas. El pecado nubla la razón. Podemos comparar a nuestras vidas a un espejo. No tenemos luz propia, pero reflejamos la luz del Señor. Pero esta capacidad de reflejar la luz del Señor puede verse disminuida por la niebla del pecado. ¿Cuántas personas llevan una doble vida? ¿Cuántas personas tienen el problema del orgullo arraigado en sus corazones? Un orgullo que no les permite quebrantar sus corazones delante de Dios. ¿Cuántas vidas cautivadas por el chisme, por la irritabilidad, por la ira, por los vicios que consumen el dinero de nuestros hogares, la economía, trastocada por vicios? ¿Cuántos problemas vienen a nuestra vida como consecuencia de la envidia y la amargura en nuestros corazones? El diablo disfraza el pecado para que lo veamos atractivo y divertido, pero jamás te muestra la letra chica del contrato. Jamás te dice las consecuencias que tendrás que pagar. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz, para morir por nuestros pecados y salvarnos. El que oculta sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, termino con estas palabras. Es impopular hoy en día hablar del pecado. Muchas veces, detrás de una sonrisa, se esconde la verdad de nuestras vidas. Alguien dijo que muchas veces somos como las montañas nevadas que vemos en la cordillera. De lejos, de lejos, parecen muy lindas, muy atractivas. Así somos nosotros. De lejos, parecemos personas controladas, amistosas, agradables, pero cuando las personas se acercan a nosotros, descubren la verdad de nuestros corazones. El orgullo, la hipocresía, la lujuria, el temor. Querido amigo, esta Semana Santa tiene que ser especial para vos y para mí. Esta Semana Santa son días especiales para que limpiemos nuestras vidas. Esta Semana Santa, digámosle a Jesucristo, Señor, entra en mi corazón, te doy el permiso de que entres a mi vida, me limpies de toda maldad. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay salvación para nosotros. Podemos esconder la verdad de nuestras vidas a muchas personas, pero delante de Dios, nuestra vida está abierta y desnuda. Nuestro secreto más oscuro, el Señor lo conoce. Nuestra vergüenza más profunda, el Señor la conoce. Nuestro peor pensamiento, Él lo ve todo. Sin embargo, esta es la buena noticia de Semana Santa. Que el Señor Jesucristo, a pesar de saberlo todo, nos sigue amando. Qué buena oportunidad tenemos estos días, estos días de Pascuas, para quebrantar nuestro corazón. Para venir delante de Dios y limpiar nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado. Qué verdad tan poderosa que el Señor nos ama. Qué verdad tan poderosa que cada mañana de nuestra vida podemos levantarnos, saber que más allá de mis errores, de mis fracasos, de mis pecados, Dios me ama y me da una oportunidad para seguirle, para servirle, para amarle con todo mi corazón. Dice Hebreos 9.14, la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de todas las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo, la sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder de limpiar nuestras conciencias y nuestras vidas de toda obra muerta, de todo pecado, de toda maldad, a fin de que sirvamos y vivamos con felicidad para el Dios vivo. Dios te bendiga, feliz Pascua, limpia tu vida, limpia tu corazón, venía Jesucristo, sin Cristo estamos perdidos, pero en Cristo hay salvación. Dios te bendiga, feliz Pascua, Dios bendiga a toda tu familia y bendiga tu vida.